Para todos los que están de Colombia, les quiero mucho, les quiero explicar esta canción para ti. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Así, me quedas en mi corazón, ya siempre Porque cada sitio que sé, porque cada sitio que sé De las cosas que vives, yo también vive Porque cada sitio que sé, no sé más que un camino Sobrado, sangría y hasta el río Y que en mí, que en Dios a dudar Todas las cosas que vives Si son, si es como tú, y yo no sabes tú Hola, 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 hola Hola, hola, hola El maestro ¿Vas a dudar? ¿Vas a dudar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!